Ahora veamos un parámetro, un nuevo parámetro que le conocemos como NSA o NETS. NSA por su sigla, el número de señales adquiridas o NETS por su sigla en inglés, number o excitation. Y me disculpo aquí porque obviamente que más de algunos sabrá cómo se escribe la palabra excitation en inglés, sabrá que eso está mal escrito, ¿verdad? No me había fijado hasta que me pongo enfrente de la clase y me fijo que esta palabra está mal escrito. Entonces aquí le hace falta una C. Corrijo ahí, ¿verdad? Nada más, pero básicamente lo que significa en inglés. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Qué es eso de NSA? ¿Qué regulo yo aquí y cómo es ese proceso? Fíjense muy bien, básicamente un NSA es cuando yo proceso más de una imagen para formar mi imagen final. Vean aquí, así como lo estamos viendo en el resultado final. Aquí tengo mi imagen final que va a ser utilizada para el diagnóstico, pero esa imagen final es procesada a partir de dos imágenes, obteniendo el paciente en diferentes momentos. Es como por ejemplo, que yo venga, quiero tener una rafía tórax, hago una exposición, veo yo mi rafía y luego vuelvo a hacer otra exposición y veo mi rafía y sumo las dos rafías y esto me da una nueva rafía. Eso básicamente es lo que es la NSA. Estar sumando más de dos, estar sumando dos o más de dos imágenes para formar una imagen resultante. Ahora, ¿por qué me tomo yo el tiempo de volver? Porque básicamente esto es básicamente volver a hacer el estudio, fíjense. Tomar una imagen y luego tomar otra y luego sumarlas. ¿Saben por qué yo hago esto? Y no sé si logran ver la diferencia, por ejemplo, en esta imagen con esta otra. No sé si lograrán ver alguna diferencia. ¿Hay alguien que me reporte la diferencia que logran ver en esta imagen con esta otra imagen? Hay mejor calidad en la última imagen. Correcto. ¿En qué aspecto? ¿Calidad en qué aspecto? Vamos a ver. Más limpia, menos pixelaje. No por eso, porque es la misma resolución espacial, pero más o menos por ahí anda. ¿En qué aspecto? Vamos a ver. ¿Quién logran ver en esta imagen? El ruido de la imagen. Exactamente. Es lo que yo logro. Me ayuda esto a reducir el ruido. Vean ustedes cómo el ruido se ve reducido cuando yo la información la obtengo con la suma de dos imágenes en lugar de una sola. Entonces, esto me ayuda. Por eso es que yo me tomo el tiempo de volver a hacer el estudio, para que luego yo pueda procesar mi imagen final a partir de varias imágenes. Por eso le llama el NSA. Simplemente estar obteniendo mi imagen final en base a la suma de varias imágenes en estudios previos del mismo paciente y de la misma imagen anatómica. Eso básicamente. Entonces, vamos aquí. Cuando yo abro de una NSA, por ejemplo, de cuatro, de cinco, de tres, de dos, esto a lo que se refiere es que yo estoy sumando n cantidad de imágenes. Por ejemplo, si mi NSA es de cuatro, lo que significa es que estoy sumando cuatro imágenes para obtener mi imagen final. Eso es básicamente el NSA. Si mi NSA es de tres, significaría que yo estaría sumando, por ejemplo, nada más tres imágenes para obtener mi imagen final. Y si es NSA de dos, ya saben. Es NSA de seis, ya saben. Es el mismo patrón de lo que estamos viendo. Ahora, pregunta. ¿Por qué vamos, por qué nosotros vamos, por qué nosotros logramos una reducción de ruido? ¿Por qué? Porque resulta que cuando yo proceso más de dos imágenes, esto básicamente está aumentando la información del paciente. Vean ustedes. Tomo yo una imagen, luego tomo otra imagen. ¿Qué va a resultar en esto? Esto lo que va a resultar es en procesar más información del paciente. Básicamente es esto. Básicamente está obteniendo más información del paciente. Cuando yo proceso más de una imagen, yo estoy aumentando la información proveniente del paciente. Y esto me va a ayudar muchísimo porque, recuerden que todo equipo tiene ruido electrónico. Todo equipo de imagen tiene ruido electrónico. Así, el de resonancia también lo tiene. Entonces, ¿qué pasa? Yo aumento la información proveniente del paciente. Yo estoy aumentando la señal. Recuerden que la señal es información útil proveniente de la anatomía del paciente. Y el ruido es el ruido que cuenta el equipo. O sea, el equipo siempre va a juntar un cierto grado de ruido electrónico por puro efecto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo proceso más de dos imágenes, aumenta la señal. Y entonces esa diferencia, o sea, entonces esa relación señal-ruido, porque así lo conocemos. Relación señal-ruido que es una empresa señal comparada con el ruido. Va a ser mayor y esto, ¿qué me va a ocasionar? Que yo vea una imagen con menos ruido. Es lo que me está olvidando. O sea, en términos simples, el NSA me ayuda a aumentar la relación señal-ruido. Básicamente, en términos simples gestos. El NSA ayuda a aumentar... A aumentar la relación señal-ruido. Términos simples gestos. Es estar aumentando la relación señal-ruido del equipo para que la imagen tenga menos ruido. Para que la imagen... Imagen resultante... Tenga menos ruido. Esto es términos simples y concretos de lo que es el NSA. ¿Ven ustedes? Si, por ejemplo, yo solo procesar esa imagen, esto es menos información. Eso se va reflejado en una menor relación señal-ruido. Menos T, menor relación señal-ruido. Más ruido en la imagen. Es lo que me va a ocasionar. Esto es términos simples, el NSA. Ahora, continuemos con la siguiente. Ya sabemos bien que el NSA nos ayuda a reducir el ruido. Entonces, vean qué cantidad de ruido reducimos. Digamos que el NSA que yo aplique para un estudio es N. Es una cantidad N. Recuerden que N puede ser cualquier cantidad. Puede ser uno. Puede ser, por ejemplo, dos. Estamos hablando, por ejemplo, de dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y así, continuando. Y así, etcétera. ¿Verdad? Etcétera. Entonces, ¿cuánto estoy reduciendo yo el ruido? En la imagen, cuando aplico un NSA, estoy reduciéndole raíz cuadrada de N veces. Eso es básicamente lo que interpreta. O sea, aplico yo, por ejemplo, un NSA de tres. Esto significaría que el ruido se vería producido en un factor de raíz cuadrada de tres. Ya vamos a ver ejemplos más adelante para que entiendan. Pero esto no me está saliendo gratis. Y creo que ya hemos visto aquí. Aquí hemos visto en toda la clase un lema que dice que nada me sale gratis. Vamos a ver. El lema. Vamos a ver el lema de la clase. El lema de la clase. Nada me sale gratis. Básicamente es ese lema de la clase, si ya se han notado en eso. Que cualquier cosita que yo quiera mejorar, que yo quiera implementar para la calidad de imagen, sale ahí algo. O sea, sale alguna repercusión negativa. No sé si lo han notado ese patrón en toda la clase. Cualquier cosita que yo quiera hacer para mejorar la calidad de imagen, siempre hay un punto negativo. No sé si lo han notado. En todo este transcurso de la clase, ¿he notado ese patrón? Sí. ¿Lo han notado? ¿En qué aspecto? Recuérdeme, ¿en qué lo notaron? Vamos a ver. En la exposición del paciente, Lee. Es correcto. En la exposición del paciente, en el tiempo de estudio, en el costo del equipo. Siempre hay un punto negativo en todo esto. Entonces, vean aquí cuál es el punto negativo. El punto negativo es que cuando yo quiero reducir el ruido por medio del NSA, aumenta el tiempo de adquisición del estudio. Eso es lo que sucede. O sea, el tiempo de adquisición del estudio se va a ver aumentado y se va a ver aumentado n veces. Si yo, por ejemplo, aplico un NSA de 4, yo estoy aumentando el tiempo de estudio 4 veces. Aplico un NSA de 2, aumento el estudio 2 veces. Eso es lo que significa todo esto. Vamos ahora a ejemplos. Vamos ahora a ver dos ejemplos concretos. Veamos aquí con el primero. Vean ustedes, tenemos una resonancia mágica del cerebro con un NSA de 1 y con un NSA de 3. Vean ustedes. Entonces, comencemos con lo primero que estoy preguntando. En un estudio aplicamos un NSA de 3. ¿Cuántas veces estaremos reduciendo ruido? Vean ustedes. Lo único que hago es tomar ese 3. Tomo ese 3. Lo voy a tomar. La aplico de raíz cuadrada al 3. Y con esto tengo este resultado. ¿Pero qué significa esto? Lo que va a significar es que la imagen con un NSA de 3, yo estoy reduciendo 1.73 veces menos ruido en la imagen. O sea, estoy teniendo una imagen con 1.73 veces menos ruido. Vean aquí. Menos ruido, ¿verdad? Están notando la diferencia entre ruido aquí y ruido aquí. ¿Confirmamos? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Confirmamos todos? Sí. Menos ruido aquí. Correcto. Menos ruido aquí. Eso es lo que sucede. Estoy reduciendo 1.73 veces el ruido en la imagen a un NSA de 3. Ahora, veamos. Si, por ejemplo, esta imagen me salía a 2 minutos. Yo la obtenía en 2 minutos. Esta imagen con un NSA de 1. Yo la obtenía a 2 minutos. ¿Qué va a pasar cuando yo aplique un NSA de 3? ¿Qué pasa cuando yo aplique 3? Vean aquí. ¿De qué manera lo aumenta? Vengo yo. Tomo esos 2 minutos. Los multiplico por 3. Que es el NSA. Y eso me va a salir 6 minutos. Entonces, vean ustedes que estoy aumentando el tiempo que hice del estudio. Ahora lo estoy aumentando a 6 minutos. Y es una consideración que tenemos que manejar. Que mientras más alto apliquemos el NSA, más tiempo va a estar durando el estudio. ¿Preguntas con esto? ¿Preguntas? ¿Preguntas con todo esto? Lick, ¿hay un límite, digamos, de cuántas imágenes podemos tomar? ¿O se pueden tomar cualquier tipo, cuántas imágenes uno quiera? Creo que el límite es el tiempo. El límite es el tiempo. Sí, ese es el límite. Porque usted tendría que volver a repetir n veces en el estudio. Entonces, hay un límite. Hay dos límites. El límite del tiempo. El límite de cuánta información puede procesar la computadora. Que eso va a depender ya más de la computadora. De cuánta información es capaz de procesar en una sola imagen. Ahí ya dependería la capacidad de procesamiento en la computadora. Hasta qué tanto permite. Y también hasta qué tanto tiempo tenemos para el estudio. Porque obviamente ningún paciente se va a estar tres horas en un estudio. ¿Verdad? O sea, el paciente también tiene su paciencia. Entonces, y también el radiólogo que está esperando esa imagen también tiene su paciencia. La carga de trabajo del centro también tiene su capacidad. Usted no se puede dar el lujo, por ejemplo. De saber si, si usted sabe que al día ese centro le llegan 15 personas para un estudio. Usted no se puede dar el lujo de que cada estudio le esté durando una hora. Entonces, es otra consideración que hay que tomar en cuenta. Bueno. Entonces, borro aquí. Borro aquí. Y vamos ahora al siguiente ejercicio. Y este lo van a hacer ustedes. Vamos a ver. ¿Qué nos dice aquí? Y nos dice que cuántas veces recibiremos el río de la imagen al aplicar una NSA de 4. Y cuánto tiempo terminará obteniéndose la imagen al aplicar una NSA de 4. ¿Ven ustedes? Esta imagen fue obtenida con una NSA de 1 y adquirida en 2 minutos. Aquí existe su time, 2 minutos. El campo de visión al Pio Pio, al POP. ¿Ven ustedes que el fútbol ahorita no lo estamos aplicando? Más adelante lo vamos a aplicar. Pero vean que aquí ya le está dando toda la información. Entonces, tienen un minuto para encontrar cuántas veces estaremos reduciendo ruido. Y cuánto tiempo finalmente durará la imagen. No sea de 4. Entonces, tienen un minuto para calcular esto. Es un cálculo fácil. Nada del otro mundo. Gracias. 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 Listo. ¿Estamos listos todos? Díganme que sí, por favor. ¿Estamos listos? Sí, Lins. Sí. Todos, 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 todos aquí presentes. Todos, absolutamente todos. Listo, comencemos. Vamos a ver. Linsy, resultados del 1. ¿Cuánto es el resultado, Linsy? ¿Cuánto es el resultado? Linsy. ¿Por qué no responde, Linsy? ¿Por qué no responde, Linsy? 2. 2. 2. Perfecto. Resultado 2. Excelente. Esto significa que en la NSA de 4, reduzco 2 veces el ruido. Eso es lo que significa. Y Linsy, siempre en el mismo ejercicio. ¿Cuánto, en cuánto tiempo tendremos imagen? ¿En cuánto tiempo, Linsy? Ok, Linsy. ¿Alguien que me dé resultado, por favor? Ocho. Ocho minutos. Gracias. Ocho minutos. Listo. Ahí. Bueno, comencemos. Vamos ahora a lo siguiente. Siguiente caso. Todos, por favor, nuevamente. Tenemos dos imágenes. Uno, aún es una con un NSA de 1 y otra con un NSA de 2. ¿Ven ustedes la diferencia de ruido en ambas imágenes? ¿O es el mismo ruido en ambas? Es diferente. Sí, es diferente. Correcto. Es diferente con un NSA de 2. Entonces, ¿cuántas veces reduciremos ruido al aplicar un NSA de 2? ¿Y en cuánto tiempo tendremos la imagen a un NSA de 2? ¿Ven ustedes el tiempo? Yo estuve a un NSA de 1. Un minuto y 12 segundos. Y queremos saber el NSA de 2. Entonces, nuevamente, un minuto para todos. Y pido el resultado. Gracias. Resultados. Vamos a ver. Cristian, ayúdame con el resultado. ¿Cuánto ha resultado la primera? ¿Cuánto ha resultado la segunda, Cristian? Cristian. Me escuchamos. Hola, Cristian. Excelente. Cristian nos dice 1.41. Vamos a ver. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿1.41? Sí, le creo. Sí, le creo. Es correcto. El resultado es correcto. La imagen tendrá 1.41 veces menos ruido. Excelente. ¿Y cuánto es el tiempo para el 2, Cristian? ¿Cuánto es el tiempo para el segundo? Si me indica ahí, por favor. ¿En cuánto tiempo tendremos la imagen con un NSA de 2. Vamos a ver qué nos dice el chat. Excelente. Solo que se corrija ahí, ¿verdad? Es 2 minutos y 24 segundos. 2 minutos y 24 segundos. Aquí se corrige. En 2 minutos y 24 segundos. Recuerda, lo único que tiene que multiplicar es por 2, la cantidad de minutos y la cantidad de segundos. Listo. Avancemos ahora. Vamos ahora a ver el tiempo de adquisición del estudio. Recuerden lo siguiente. En el estudio, el estudio se repite varias veces. Esa emisión de pulso, mejor dicho, esa emisión de pulso se repite varias veces. No es solo una vez, sino que viene y durante todo el estudio se emite una vez el pulso de refrecuencia, obtuvimos la FIDEC y se vuelve a emitir otra vez el pulso y obtuvimos la FIDEC. Esto dura varias veces, no solo una vez. Dura varias veces, o sea, es todo un ciclo. ¿Y de qué va a depender esa cantidad de veces que yo emita el pulso de refrecuencia? Va a depender del tamaño de la imagen. De eso va a depender. La cantidad de ciclos o la cantidad de veces que yo emita los pulso de refrecuencia va a depender del tamaño de la imagen. ¿Por qué? Está. Ok. Entonces, fíjense en esto. Esto es así. ¿Vienen ustedes? Y cada vez que se emite un pulso de refrecuencia, y se recibe esa información, esa información va a ir directa para estar llenando una fila de la imagen. ¿Ven ustedes? Una fila. Se va a ir directo para estar llenando una fila de la imagen. Vamos a ver. Emitimos otra vez nuevamente el pulso de refrecuencia. Lo voy a poner aquí. Emitimos otra vez el pulso de refrecuencia. Pero esta vez va a ser para llenar la información de otra imagen. De otra parte de la fila de la imagen. También ustedes estamos llenando otra fila. Y entonces vean que este proceso de que se estaba repitiendo constantemente en los pulsos va a variar dependiendo de cuánta fila quiero llenar. Es decir, en términos simples, al tamaño de la imagen. Entonces, si consideramos esto, si consideramos esto, lo que acabo de decir, consideramos también de que el NSA puede afectar, o sea, afecta perfectamente la cantidad de tiempo que hizo el estudio, y valga la redundancia, y aclaro también, mejor dicho, que omitiría algunos factores técnicos que se den más avanzados en la resonancia magnética. Por ejemplo, si el proceso fue eco, gradiente, o gradiente spin. O por ejemplo, cuánto tiempo me terminaría reduciendo, por ejemplo, tripangul, u otros procesos más avanzados. Fíjense que nosotros podemos terminar con esta ecuación. Esta ecuación nos va a ayudar a nosotros a tener una muy buena idea de cuánto va a ser el tiempo adquisición del estudio. Por lo menos con el que hemos visto aquí, y por lo menos sin ver procesos tan avanzados que salen de lo que es el curso, esto me da una muy buena idea de cuánto terminaríamos el estudio. O sea, de cuánto tiempo terminaríamos nosotros el estudio, la imagen. Vean ustedes de qué factores va a depender. Va a depender de TR, va a depender de la matriz de imagen, y va a depender de NSA. Vean ustedes, TR, matriz de imagen, y NSA. Esto en términos simples, y fíjense que así lo enseñan varios cursos de resonancia magnética, inclusive el organismo de interacción de energía atómica. Si uno recibe una capacitación de resonancia magnética, así lo va a enseñar. ¿Pero por qué? Porque es una manera fácil de estar diciéndole a uno más o menos cuánto tiempo va a estar durando el estudio. Hay factores más técnicos que estoy emitiendo aquí, pero que por ser cuestiones más avanzadas, a lo mejor no llegamos a ver ahorita. Entonces, esta ecuación me sirve muchísimo, por lo menos para lo que hemos visto ahorita, por lo menos para los objetivos, y por lo menos por la manera en que nos enseñan muchísimos cursos. Esta es una muy buena manera de saber cuánto tiempo nos va a estar llevando el estudio. Entonces, vean ustedes. TR, matriz de imagen, y NSA. Continúo. Estimemos cuánto tiempo nos llevaría para esta imagen. Vamos a ver. ¿En cuánto tiempo tendríamos esta imagen? A un NSA de 2. Vean ustedes. A un NSA de 2, con una imagen de 256 por 256, con una imagen con un TR de 200, y con un T de 15. Ya saben muy bien que lo que nos interesa es el TR, nos interesa la cantidad de filas, porque fíjense que el dato va en torno a la cantidad de filas. A la cantidad de filas. ¿Ven ustedes? A la cantidad de filas, por lo que yo lo único que voy a necesitar aquí es este dato. Con este dato ya yo tengo el estudio. Con este dato nada más, y el NSA y el TR. ¿Ven ustedes? Tomo otro dato recordándoles que es una multiplicación del TR. Aquí está mi TR. 200 milisegundos. ¿Ven ustedes? 256 de la cantidad de filas, y 2, que es el NSA. O sea, multiplico todo esto, y me da 102 mil 400 milisegundos. Ahora, esto es el tiempo de adquisición, pero ¿qué pasa? Resulta que el tiempo de adquisición en milisegundos no se interpreta tan bien como sería, por ejemplo, en segundos o minutos. Entonces, pasemos esto a segundos, para que tengamos una mejor referencia de cuánto viene siendo. Y recordándoles que un milisegundo es igual a 1 por 10 a la menos 3 segundos. Lo único que hago aquí, yo, es reemplazar este valor, lo reemplazo aquí. ¿Ven ustedes? Lo único que hice fue poner este valor aquí, este mismo valor aquí, en 20 milisegundos. Y cuando yo multiplico esta cantidad por 1 por 10 a la menos 3, yo tengo este dato, 102.4 segundos. Ahora, ¿qué podemos hacer? Pasemos estos minutos, pasen estos minutos, este 102.4 minutos, y nos tendría que dar esto en minutos. ¿Ven ustedes? Esto significaría que el estudio o el tiempo de adquisición sería 1 minuto y 42 segundos. Lee, me perdí. Me perdí en la parte donde estamos en el tiempo de adquisición, que es igual a 102 mil 400 milisegundos. Dijo que eso es lo que tenemos que pasar a segundos. Sí, esto, esto milisegundos lo pasamos a segundos. ¿Multiplicándolo por 1 por 10 a la menos 3? Ajá, correcto. Esto me va a dar 102.4 segundos. Pero hagamos esto, ¿vieron ustedes? Que aún estando en segundos, nosotros como seres humanos interpretamos mejor este resultado en minutos. ¿Por qué? Porque manejamos más minutos que segundos. Entonces, pasemos esto a minutos, y vean cuánto me duraría. 1 minuto y 42 segundos obtener esta imagen con estos parámetros. ¿Vean aquí? Otra recomendación aquí es que puedan pasar muy bien esto a minutos. Pásenlo bien a minutos. Mi recomendación es esta, que si no saben, pasamos bien parámetros de segundos a minutos, investiguen. Porque no es tan simple, porque yo me he fijado que lo único, lo que hacen varias veces es simplemente dividirlo entre 60. Pero no es tan fácil, porque tienen que considerar también cuántos segundos van a ser involucrados en todo esto. Entonces, en base a estos parámetros, y en base a este procedimiento, es que nosotros podemos saber cuánto tiempo va a durar la imagen. O sea, cuánto tiempo la vamos a tener. Ahora, aclaro también lo siguiente. El software del equipo, le da exactamente cuánto tiempo va a durar el estudio. Le dice cuánto va a estar durando el estudio. Pero, recuerden que tenemos que saber exactamente la manera en que se calcula todo eso. O sea, tenemos que saber precisamente lo que estamos haciendo. Por eso es que nos tomamos el tiempo a hacer este tipo de ejercicio, para saber precisamente lo que nosotros estamos haciendo en el estudio. Vamos a ver. Borro esto. Voy a borrar esto. Y ahora ustedes dos, bueno, ahora todos, mejor dicho, van a calcular estas dos imágenes. Van a calcular esta imagen, esta T1 y esta T2. Vean ustedes. Ambas tienen un NSA de 3. Ambas tienen este tamaño de, esta cantidad de filas. De 320 filas por 320 columnas. Solo lo que varía aquí es el TR. O sea, es que ese TR es de 500 y ese TR es de 3. Y le doy 4 minutos a resolver esto. Tienen 4 minutos y en 4 minutos le voy a preguntar el tiempo. ¿En cuántos minutos obtendríamos la imagen? Para la T1 y para la T2. Le escucho. Lick, tengo una pregunta. Se acaba de decir de que, digamos, cuando nosotros pasamos de segundos a minutos, se tiene que dividir entre 60. Y usted acaba de decir que, que, que omitamos eso. ¿Y cuál es la forma correcta entonces en cuánto podemos pasarlo? Ok. Vamos a hacer. ¿Qué pasa si yo divido 102.4 entre 60? ¿Qué pasa? ¿Quién tengo yo? A 1.70. ¿1.70? ¿Pero qué es esto? ¿Un minuto? ¿Un minuto con set... Sí, un minuto. ¿Un minuto con qué? Con 70 segundos. ¿Un minuto? Con 70 segundos. No se puede, pero... Pero qué raro está esto, ¿verdad? Porque esto no es, esto es diferente a esto. Vamos a ver, ¿qué pasa si yo sumo 60 segundos, que es un minuto más 42 segundos? ¿Cuánto nos da en segundos? Recuerden que un minuto es 60 segundos, ¿verdad? 60 segundos más 42 segundos. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto me da en segundos? 102 segundos, ¿verdad? 102 segundos. Por eso es que digo, hay que tener cuidado para pasar esto. Recomendación para todos. En general para todos, recomendación. Y me disculpo aquí con esto, pero es algo que yo no puedo hacer tanto por cuestión de tiempo y por cuestión de que ustedes ya tendrían que haberlo sabido, ya tienen que saber esto. Entonces, recomendación para todos. Recomendación. Recomendación. Saber muy bien, muy bien, cómo se pasan los segundos a minutos. Esta es una recomendación para todos. Hagan eso para prepararse para el saldo. Por el momento, por lo menos, para el siguiente resultado, basta con que lo dividen entre 60. Pero siempre tengan el cuidado de que no necesariamente, siempre que dividen este dato entre 60, les va a dar el resultado correcto. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Vamos a ver y continuemos aquí. Estoy yo en la espera de los resultados. Les doy, bueno, tienen los cuatro minutos y en los cuatro minutos les voy a preguntar. Gracias. Gracias. Por cierto, si ustedes ven que yo pongo la imagen de este señor aquí, no es porque quiero ofender a alguien, ¿verdad? Sino porque es una buena referencia para que cuando ustedes estén con la diapositiva, estudiándola, sepan que esto se tiene que resolver en cuatro minutos. No es que quiero ofender a alguien, ¿verdad? Porque me pasó en la noche de la tarde que puse esta imagen y parece que una estudiante se sintió ofendida. No sé si era porque no le agrada a este tipo o porque hiciera depilación de este tipo y salió de la clase. Pero claro, muy bien, que no es para ofender a alguien, ¿verdad? ¿Estamos listos con los resultados? ¿Estamos listos? ¿Alguien que me diga que no los tiene listos todavía? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos todos? Sí, listo. Bueno, no escucho a alguien que me diga que no está listo. Entonces pregunto. Vamos a ver. Marcela. No, no estoy lista, listo. Ay, entonces. Vamos a ver, Natalia. ¿Está lista, Natalia? Con el primero, sí, listo. Excelente. Primero, vamos a ir por mientras hay que vaya siendo un segundo. Vamos a ver, Natalia. ¿En cuánto tiempo tengo la T1? ¿La? La T1. Ah, en ocho minutos. Perfecto. ¿Todos estamos de acuerdo que en ocho minutos obtengo la T1? Sí. ¿Todos, todos, todos aquí, todos presentes? ¿Todos presentes? Listo. La imagen T1 se obtendrá en ocho minutos. Perfecto. Perfecto. Entonces, la imagen sin efecto en T1 lo tenemos en ese tiempo. Ahora, ¿alguien que me diga en cuánto tiempo se obtiene la T2? 48 minutos. Ok. La imagen T2 se obtendrá en 48 minutos. ¿Todos están de acuerdo con ese resultado? ¿Todos hicieron ese procedimiento y les da este valor? Sí. Sí, ¿todos? ¿Todos los demás aquí presentes? ¿Todos aquí presentes les da este valor? Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Miren, si hagamos eso ahorita, porque si tienen después, si ustedes están trabajando solos y tienen problemas para hacer este procedimiento, ahí ya no les puedo ayudar mucho. Por eso es que hay que ser lojita, porque si alguien me dice, no, no me da esto, vemos exactamente qué pasó, porque la razón por la cual no le daba ese resultado. Nuevamente, ¿todo les da este valor? ¿Alguien que le haya dado distinto? No, sí, Lee. Ahorita lo que voy a terminar y sí me dio esto. Ok. Perfecto. Vamos a ver, concluyamos. ¿Qué conclusión podemos dar respecto? ¿Qué conclusión podemos dar respecto de todo esto? Vamos a ver. ¿Qué conclusiones podemos dar? ¿Qué conclusiones podemos dar? ¿Qué conclusiones podemos dar respecto? ¿Ninguna conclusión? Una es que no necesariamente necesitamos tener como más tiempo irradiendo al paciente para tener una imagen más clara, porque a pesar de que la primera imagen dura menos segundos, son 500 milisegundos, la imagen yo la veo más nítida. Ok. Ah, pero aclaremos, ¿verdad? Sí, voy a aclarar eso, que esta es T1 y esta es T2. Recuerden que la T1 y la T2 tienen diferentes aplicaciones clínicas. Es por eso que se toma la imagen T2, ¿verdad? Por eso, porque la T2 y la T1 van a tener diferentes aplicaciones clínicas. Siempre ambas son útiles. Y ambas tienen un buen contraste. Lo que pasa es que la escala de colores, vea usted que es inversa. Es inversa esa escala de colores que me va a servir a mí para estar diagnosticando mejor ciertas patologías o hacer un diagnóstico para hacer dos tipos de casos que otro. Entonces, esa es ahí la aclaración, ¿verdad? Pero entonces, concluyamos. Sigamos concluyendo y a ver, ¿quiere escuchar otra opinión también? A ver qué otra opinión podemos dar respecto. Vamos a ver, la escucho, por favor. No nos quedemos callados, porque después esto viene para el examen y si cumplimos algo interesante, podemos poner la respuesta en el examen. Pero si no cumplimos nada, ¿cómo vamos a sabernos después? Concluyamos. ¿Qué conclusiones podemos dar respecto? ¿Qué conclusiones? Tenemos conclusiones, por favor. Otra conclusión podría ser que a mayor TR y mayor TE, mayor tiempo para obtener la imagen. Ahí está, excelente. Ahí está la conclusión. Excelente conclusión. Si se aumenta el TR para el estudio, aumentará el tiempo de adquisición. Ahí está, excelente. Ahora, quiero recordarles lo siguiente. Recuerden los parámetros que se dijeron para TR y para T1 y para T2. Recuerden los parámetros. Siempre vamos a estar encontrando este mismo rango parámetros. Siempre va a haber un TR bajo para T1 y un TR alto para T2. Entonces, mi pregunta es, ¿qué imagen se obtiene más rápido, la T2 o la T1? ¿Qué imagen? T1. Correcto. La T1 la tenemos más rápido que la T2. Por eso es que ustedes van a ver en ocasiones que hay estudios que duran 15, 10 minutos, pero hay otros estudios que duran cerca de una hora. ¿Pero por qué? Precisamente por encontrarse la imagen que yo quiero obtener al final. Esto va a estar afectando muchísimo al final el tiempo del estudio. Excelente. Vamos ahora a lo siguiente. Y vean, aquí está el procedimiento de cómo se hace todo. Vamos ahora a lo siguiente y ya con esto terminaríamos. Yo me disculpo porque yo sé que es ahora. Ahora, inclusive ya estamos pasando la hora, lo sé. Pero me gustaría que termináramos esto hoy para evitar una reunión mañana. Evitamos cualquier reunión mañana y terminamos todo esto hoy. Y así ustedes se van relajados a estudiar, a prepararse mañana y parte del día del viernes. Entonces, hagamos estos dos casos. Tenemos una imagen de 2.56 por 2.56 y otra imagen de 512 por 512. Ambos obtenían un NSA de 1 y 1. Pero vean ustedes, y también dan un TR al mismo TR y el mismo TI. Entonces, ¿en cuántos minutos obtendríamos una imagen de 2.56 y en cuánto obtendríamos una imagen de 512 por 512? Entonces, ejercicio para todos. Y antes de finalizar, por favor, quisiera que hiciéramos este ejercicio y que hagamos conclusiones al respecto también. Entonces, ¿tienen 4 minutos? Aquí el hombre les está señalando que son 4 minutos, que tienen que resolver esto. Que por cierto, es el mismo tiempo que yo les puedo dar para resolver esto en un examen. 4 minutos. Por eso es que aclaro ahí, 4 minutos. Entonces, ¿en cuánto minutos le escucho? Lick, mientras los compañeros están haciendo los ejercicios, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, le escucho. Fíjense que en el primer ejercicio que usted nos estaba mostrando acerca de esto, donde estábamos multiplicando por 1.10 a la menos 3, a mí no me da el mismo resultado. Y ya lo hice varias veces, hasta no hice los otros dos ejercicios anteriores por estar resolviendo ese. Ok. Y no me da lo... No sé si estoy colocando mal en la calculadora. Verifique este procedimiento, vamos a esto. Puede tomarle captura de pantalla o foto a este procedimiento. Aquí le dice exactamente cómo se resuelve. ¿Puede? Esto le voy a ver muchísimo. Esto le voy a ver muchísimo. Tómenle ahí una capturita o una... Una script show o apúntenlo, no sé. Y verifique ahí exactamente. Luego, si sigue habiendo problema, vemos ahí el final de la clase. Sí, está bien, Nick. Gracias. Listo. Listo. ¿Estamos listos los resultados? ¿Tenemos ya listo por lo menos el primero? ¿Alguien que me diga que sí, por favor? Ya quiero ir a cenar. ¿Alguien que me diga que tiene listo el primer resultado? Sí, Nick es... Ajá. ¿Cuánto da el primero? Vamos a ver para la imagen de... Para la imagen de 256 por 256. ¿Cuánto da? 10 minutos, 60 segundos. 65. Bueno, entonces sería 11 minutos. Minutos y 5 segundos. Así sería. 11 minutos, 6 segundos. ¿Cuánto le da en segundos? Mejor dicho, ¿cuánto le da en segundos? Nada más. Dígame, ¿cuánto da estos segundos? 640. 640 segundos. Perfecto. Entonces, sepamos convertir esto a minutos. Vamos a ver, 640 entre 60. Bueno, nos daría 60. Bueno, nos daría... Vamos a ver. Sí, nos daría menos de... 10 minutos, 66. Ajá. 10 minutos, 66 segundos. No, hay que tener cuidado. Se pasa a 6. Hay que tener cuidado. 10 minutos, no es tan simple. No, no es tan simple. Entonces, voy a crear esto. Voy a crear esto. Porque no es así nomás que se pasa esto. Hagamos esto. Cuando terminemos la clase, vean ahí, investiguen cómo pasamos segundos a minutos. Porque no es así. No es un minuto y 64. No es 11 puntos tantos minutos. No. Hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso. Hay que saber convertir esto muy bien a minutos. Tal y como está el... Tal y como... Serían 10 minutos, 40 segundos. Vamos a ver. 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos y 40 segundos. Vamos a ver. ¿Estamos de acuerdo? Multiplique como 10 por 60. Eso nos daría 600. Es correcto. Eso sería. No sería. 10 minutos y 40 segundos. ¿Por qué? Vamos a esto. Multiplique 10 por 60. Eso nos daría 600 segundos. Y súmelos con 40 segundos. Aquí está. En efecto, eso sería. Eso es lo que les tiene que dar. Pero a mí me da 10 minutos con 66 segundos. Sí. Por eso. Porque hay que saber convertir estos minutos. Hay que saberlo convertir. Hay que saberlo convertir. ¿Verdad? Lo que hay que hacer es básicamente esto. Divídanlo. O sea, redundenlo al número más... Al entero más cercano. En este caso sería... Dividirse 140 por 60. Déjenlo en 10. Déjenlo en 10. Y luego multipliquenlo por 60. Y súmele 40. Eso sería. En fin. Eso sería el resultado. Luego 512 por 512. ¿Alguien que tenga ese resultado? 21 minutos con 33 segundos. Ok. Vemos eso. Mi imagen se obtiene. Vamos a ver. ¿Me puede dar el... ¿Me puede... ¿Nos puede dar los segundos? ¿En que se obtiene? 21 minutos con 33 segundos me da mi imagen. Pero en segundos, ¿cuánto daría más o menos? En segundos. 1280. Ah, 1280. 1280. ¿Eso? Sí, sí. Excelente. Entonces, convirtamos esto a minutos. Convirtámoslo a minutos. 1200 entre 60. Entonces, me haría en 21 minutos. 21 minutos y... 33 segundos. No, no, no. 21 minutos y 20 segundos. Y 20 segundos. Hamos esto. Miren, si tienen dudas, hagan esto. Multipliquen 21 por 60. Y esto les da... Esto les tiene que dar 1260. 1260. Ahora, súmelo. Ah, ok. Serían más... Sí, más 20 segundos. Y luego le suman 20. Y le daría 1280. Entonces, así sería. Hay que tener cuidado. Por eso es que la recomendación... Recomendación para todos. Sepan convertir segundos a minutos. Sepan convertir. Vamos a ver. Observación general. Observación general. Saber convertir. Convertir. Segundos. Segundos a minutos. Esa es la observación para todos. Que sepan cómo convertir los segundos a minutos. Lo están haciendo todo bien. Están haciendo todo bien. Están haciendo el proceso tal y como tiene que ser. Pero están fallando en la conversión de segundos a minutos. Esa es la observación para todos. Y para finalizar. Concluíamos. ¿Qué podemos concluir al respecto? ¿Qué conclusión podemos concluir al respecto? ¿Qué podemos dar al respecto como una conclusión? Conclusión. Vamos a ver. ¿Quieres escucharlos? ¿Qué concluimos? ¿Qué concluimos? ¿Qué concluimos? Es que en este caso no sería el TR lo que está afectando. Sino que sería la. La matriz. Ajá. La matriz. Correcto. ¿Y qué tengo yo cuando aumento la matriz? ¿Qué estoy viendo la diferencia? Aumentaría el tiempo de. Para. Tensión. Ajá. ¿Pero qué estoy viendo en la imagen? ¿Cuál es la diferencia entre una imagen de 256 y una imagen de 512? ¿El ruido? El ruido. El ruido. Sí, el ruido. ¿Pero qué más? El ruido es uno. El ruido es uno. Y ya vamos a ver de eso más latito. ¿Qué otro? El tiempo de exposición. No, no, no. Es que el tiempo de exposición. Vamos a ver. ¿Qué otro? La oscuridad en la imagen. No. El grado de detalle en la imagen. Vamos a ver. ¿Dónde ve más detalle en la imagen? ¿Dónde se ve más detalle en la estructura? ¿Aquí o aquí? En la de 502. Sí, eso es lo que pasa. Es correcto. Eso es lo que pasa. ¿Ven ustedes? Mientras más alto. Mientras más ceda esa matriz. Más detalle va a tener esa imagen. Entonces, ¿qué concurso podemos ver? Podemos tener aquí. Mientras más detalle. Desee la imagen. En la imagen. El tiempo de adquisición. El tiempo para obtener la imagen será más. O sea, habrá. El tiempo. Necesario. Para obtener la imagen. Será mayor. Ahí está. Esa es la conclusión. ¿Por qué? Porque estoy viendo yo que 512 aumenta el tiempo de estudio. Aumenta el tiempo. Entonces, si aumenta el tiempo a 512. Y yo sé que en 512 tengo una imagen con un mejor detalle. Con una mejor resolución espacial. Entonces, por lógica. Yo sé que. Mientras más detalle. Quiero tener yo en la imagen. Más tiempo me va a necesitar. Más tiempo va a requerir el estudio. Esa es la conclusión. Estamos. Bueno, estamos. Entendimos toda esta parte. Entendimos esta parte específicamente. ¿Cuál es la conclusión? Perfecto. ¿Sí? ¿Congruimos todos con esto? Sí. Perfecto. Excelente.